La crítica de Monegal, las perdigonadas y el plan secreto de Macarena. En las promociones de La Sexta, previas a la emisión de la entrevista a Macarena Olona. Le decía por ejemplo Cristina Pardo, más vale tarde, a Jordi Évole, con espanto contenido, faltan dos días para que se emita la entrevista y tú ya eres para algunos un blanqueador del fancismo. Y Évole contestó, claro, ya fui blanqueador de Arnaldo Otegui, ahora soy blanqueador de Macarena Olona. En fin. Efectivamente, este lunes, 12 horas después de la entrevista, en el programa radiofónico de Jordi Basté, RAC1, Pablo Iglesias le ha lanzado a Évole esta perdigonada de grueso calibre, a la ultraderecha se la combate señalando a aquellos que les abren foros y les normalizan. O sea, el miedo de Cristina Pardo, te acusarán de blanqueador, se ha cumplido. Estoy con Évole. No se puede analizar, ni cuestionar, con mirada política con sus fobias. Filias, vetos y consignas del trabajo periodístico. Creo sinceramente que Jordi Évole le ha hecho a Macarena Olona una excelente entrevista. Como el propio Évole decía, no le he dejado pasar ni una. En mi programa nadie hace apología del fancismo sin ser contestado por mí. Así ha sido. El marcaje, la repregunta, y la técnica del espejo, reflejando las caras mutantes de Macarena lo que decía hace apenas 8 meses y lo que ahora dice han quedado nítidas en esta entrevista. Es difícil comulgar con ruedas de molino. La insistencia de Olona asegurando que a ella le ha pasado lo mismo que le pasó al protagonista de la película American History X. En este caso Vox History X es difícil de tragar. Y más después de haber sido prácticamente la número 3 de Vox durante tres largos años. Y esto Évole se lo resaltó en repetidas ocasiones. A día de hoy, y solo han pasado unas horas, muchos analistas ya han pespunteado esta entrevista. Pero nadie ha reflexionado a fondo sobre la pregunta por qué Macarena Olona ha decidido hablar ahora. El propio Évole dio el mismo domingo por la tarde. En el programa La Roca, una interpretación que me parece fundamental. Dijo, acerca de esta búsqueda de visibilidad televisiva, quiere liderar una nueva formación. Es una excelente noticia para el PP. Quizá podrán sumar pactando con ella y así evitar pactar con Vox. O sea, que a lo mejor el plan de Macarena Olona se ha diseñado secretamente en algún despacho importante del inmueble de la calle Génova.